Caminito que el tiempo ha borrado Que juntos un día nos hice pasar He venido por última vez He venido a contarte más Caminito que entonces estabas Borbado de trébol y frutos en flor Una sombra ya pronto será Una sombra lo mismo que yo Desde que se fue Triste vivo yo Caminito amigo Yo también tiene mejor Desde que se fue Nunca más olvido Seguiré sus pasos Caminito a ti Caminito que todas las tardes Vení recorría cantando mi amor No le dices Y vuelve a pasear El llanto que vuelve Caminito que un cierto descarredo La mano del cielo Tu huella borró Yo a tu lado Y quieras caer Y se luciré con la misma Cielo Desde que se fue Triste vivo yo Triste vivo yo Caminito amigo Caminito amigo Yo también viene mejor Desde que él se fue Nunca más volvió Nunca más volvió Seguiré sus pasos El caminito adiós Caminito